Música ¿A partir de cuándo les deben? ¿A partir de qué mes? De enero del 2015 ¿Cuánto se debe acá? Son 17 quincenas señores, de 3.450 cada quincena, al mes de septiembre porque liquidaron lo que es octubre, noviembre y diciembre en el primer paro que se hizo fue lo que liquidaron inmediatamente ¿Cuánto tiempo van a permanecer aquí? En el que sea necesario ¡Sí, fuera! Quiero que se pongan a la comisión para hablar directamente con el gobernador ¡Aquí está la comisión! ¿Cuál es el motivo por el cual no se nos pagan en tiempo y en forma nuestro dinero que con bastante esfuerzo nos lo hemos ganado? ¿Cuál es la excusa? Están haciendo todo el trámite Ustedes saben que el aspecto de la iniciativa es tardado ¡Aquí está la comisión! ¿Ya se les va a pagar? ¿Cuándo? ¿Este mes se les va a pagar? ¡Aquí está la comisión! ¡Eso lo hicieron en diciembre, señor! Si no puedes arreglar la situación, ¿para qué vienes? Un segundito, licenciado gobernador ¡Ah, no, no, por favor! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga! ¡Venga, no, no, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no, no! Permíteme, tú eres una persona desviada y debes de saber que estas cosas no se hablan por teléfono, no manches! ¡Dile que no nos vamos hasta que venga! Esta reunión, pues, vamos a llamarles Vamos a entrar a un lado Vamos a estar en esta reunión Para de una vez que revisen los asuntos que tengan que revisar Yo lo que quiero es que ustedes tengan confianza De que tengan espaldo para todos ustedes Seguramente tenemos fallas Seguramente tenemos a todos por aquí Seguramente tenemos algún otro por allá Tenemos lo más importante que es la voluntad y la confianza Bueno, pues, vamos a hacerlo Siéntense con quien se tenga que sentar Pero por parte suya sí, pero de nuestro lado no Pero a ver, aquí estoy dando instrucciones Aquí están ¿Está bien, señor secretario de Seguridad Pública? Espérense, nos vamos a empezar a resolver en un rato Empiezan a resolver con quienes lo tienen que resolver ¿Qué le dan? O sea, así es esto Sí, sabemos que también ustedes tienen que... Esperaremos hasta que se resuelva Centro Noticias Tamaulipas